Mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, ven te hagamos un 769, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, ven te hagamos un 769, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, ven te hagamos un 769, I'm so good, I'm so bitch, all my hoes is bullshit, all my hoes is crazy, they will hit you but the toolie, on the beach, hey, every day like it's my duty, on the beach, hey, every day like I'm on duty, y bueno mami háblame rápido, quiere que te des látigo, quiere que te des castigo, te doy duro y vámonos, llega mami no preguntes na', sé que esto a ti te va a gustar, sé que quiere esto y mucho más, lo que pida te lo voy a dar. Tu nena me llamó y el nero le metió, no sé qué pasó porque conmigo se quedó, tu nena me llamó y el nero le metió, sé que le gustó porque conmigo amaneció, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, vente hagamos un 69, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, vente hagamos un 69, mami me gusta como lo mueves, vamos a ver si se atreves, si viniste con tu dial, no busques que yo me la lleves, women y mujeres, no me estoy fijando en ustedes, estoy gozando mi vida y por eso a ustedes les duele, mami dale, dale hasta el suelo, después de esto quiero yo meterlo y que lo chupes como caramelo, mami tu eres la azafata de este vuelo. Tu nena me llamó y el nero le metió, no sé que pasó porque conmigo se quedó, tu nena me llamó y el nero le metió, sé que le gustó porque conmigo amaneció, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, vente hagamos un 69, mami me gusta como te mueves, solo es que me digas si te atreves, quiero que te montes y lo pruebes, vente hagamos un 69, mami me gusta como esto combina, sabes que tengo lo que te fascina, un flow más puro que la cocaína, sexo fuerte en la cocina, vamos a la sala y pa la piscina, llegó el mensaje de mi vecina con un recado sucio adivina. Tu nena me llamó y el nero le metió, no sé que pasó porque conmigo se quedó, tu nena me llamó y el nero le metió, sé que le gustó porque conmigo amaneció, mami me llamó y el nero le metió, el nero le metió, en Medellín, you know what I mean? Money for Try, Lexus on the motherfucking beat, jejej. La que tan lita pa' formar 69, tu me entiendes? Flow californiano. La que tan rica y apretadita. Medallo in the building. Tú se aguala que es los racks en el área Come cookie for one, nena